Buenos días, soy Jesús Sikre desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidos al webinar de hoy, Descubre el alma de Cuba con Meliá y Travel Plan. Para esta presentación contamos con Claudia Luschinger por parte de Meliá Cuba. Hola Claudia. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Y con Rafael Martín Gaitero de Travel Plan. Buenos días Rafael. Buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien. Bueno, antes de comenzar recordamos que como siempre podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat que al finalizar la presentación tanto Claudia como Rafael os darán respuesta a todas vuestras dudas. Bueno, sin vacilación, doy paso a Claudia cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos otra vez y bienvenidos a Descubre el alma de Cuba con Travel Plan y con Meliá. Vamos a empezar con un mapa de la mayor isla de las Antillas donde Meliá comenzó a gestionar su primer hotel hace ahora 30 años. Hoy estamos presentes en 10 destinos y contamos con más de 30 hoteles. Estamos presentes en las principales ciudades patrimoniales como La Habana, Cienfuegos, Camagüey y Santiago y en las más importantes y bonitas playas de Cuba como Varadero, Los Cayos, Santa María, Coco, Guillermo, Cayo Largo del Sur y también las playas del Oriente, las playas de Holguín. Pero hoy estamos aquí porque queremos presentaros algunas de las novedades que tenemos en nuestros hoteles para este verano. Por un lado tenemos el Paradisus Varadero, un hotel histórico que ha remodelado todo el área estándar, el área Paradisus de su hotel. Además tenemos el Meliá Internacional Varadero que lo abrimos el año pasado en febrero donde os queremos comunicar que ya están abiertos absolutamente todos los servicios y todas las habitaciones de este hotel. También tenemos el Sol Varadero Beach, un nuevo hotel de cuatro estrellas en la playa de Varadero para mayores de 16 años. Y en Paradisus, Los Cayos, concretamente en Santa María, abrimos también el año pasado el primer Paradisus en un Cayo de Cuba. Empezamos con Paradisus Varadero. Este sin duda fue el primer hotel que abrimos en Cuba en el año 2000 concretamente. Es un eco-resort ubicado en el Parque Natural de Baraycacos. Es un hotel horizontal en una de las mejores franjas de playa de Varadero. Y es un hotel para toda la familia, un hotel para todos. Está dividido en tres áreas. Tenemos el área estándar que son las casitas rojas que vemos aquí. Es el área Paradisus. Tenemos el área Royal Service, que es para mayores de 18 años. Y luego tenemos el área de Reserve, que lo abrimos hace un par de años, donde damos el servicio Family Concierge. La novedad principal es que hemos renovado las zonas comunes, las piscinas, los restaurantes y las habitaciones del área estándar de Paradisus Varadero, que es este área que vemos aquí. Este hotel son bungalows de dos y tres plantas. Todas las habitaciones son junior suites. Y una de las características que tiene es que no tiene grandes distancias a la playa, porque está construido en paralelo a la playa. Entonces, todo está muy cerquita. Y como veis, tiene un parque, tiene unos jardines maravillosos. Aquí tenemos una imagen del ranchón, del nuevo ranchón que hemos hecho en el área Paradisus. Y esta sería una imagen de las nuevas habitaciones donde hemos cambiado mobiliario, textiles, baños. Así es como están, como han quedado las habitaciones Paradisus Junior Suite después de la reforma que realizamos el año pasado. No obstante, vamos a recordaros también el área de Reserve, donde damos el servicio Family Concierge. Aquí tenemos muchas de las habitaciones, son Swim Up, como veis, que tienen acceso directo a la piscina. Y es un área exclusiva, un área independiente para aquellos clientes que busquen un mayor nivel de exclusividad. Aquí tenemos una serie de restaurantes exclusivos solamente para los clientes de este área. Cinco bares, cuatro piscinas exclusivas y, por supuesto, también el club de niños, el baby club, el mini club, el club para los adolescentes. Pero, como hemos dicho antes, este es un hotel para todos los públicos. Es un hotel donde también tenemos un área exclusiva para los mayores de 18 años. Este es el Royal Service. Solamente 80 suites, son enormes, tienen 80 metros cuadrados cada una. Y este es un área para aquellas personas que busquen privacidad, exclusividad, tienen un área de piscina exclusiva, una zona de playa exclusiva. Y después, como siempre en Paradisus, pues tenemos un fantástico GISPA que está abierto para todas las áreas, simplemente que los clientes de Royal Service y Family Concierge tener en cuenta que tienen el circuito hidrotermal incluido. Importante también, y esto es una novedad, es que el Wi-Fi gratis está incluido en absolutamente todas las áreas de este hotel. Sabéis que hasta hace muy poquito el tema Wi-Fi en Cuba todavía era muy costoso y a veces no funcionaba en condiciones. Entonces, esto es un gran avance también. Recordaros también que, al igual que otros años, ofrecemos unos bonos descuento que llamamos Credit Resort para aquellos clientes que se alojen en Paradisus durante este verano y hasta diciembre. Esto significa que el cliente a su llegada recibirá una serie de bonos descuento para canjear ya sea en el spa del hotel, en alguno de los restaurantes que tengan una carta, una carta, por ejemplo, de bebidas extra carta o para un upgrade de habitación. Son 1.000 dólares para clientes que permanezcan en el hotel durante siete noches o 550 dólares para aquellos clientes que estén entre cuatro y seis noches. Continuamos con Meliá Internacional Varadero. Apertura el año pasado, en febrero, es un hotel majestuoso que se encuentra, según los locales, en la mejor zona de playa de Varadero. Está, además, muy, muy cerquita del pueblo. Puedes ir incluso andando. Es un hotel de nueve plantas que tiene dos áreas de level. Tienes el área de familias de level en este área. De level es también, digamos, un hotel dentro de un hotel para aquellos clientes que quieran mayor exclusividad, más valores añadidos, más servicios, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tienes el área de de level para adultos con su propia piscina y con su propia zona de playa aquí abajo. Es un hotel majestuoso con vistas desde prácticamente cualquier lugar del hotel. Es un hotel vertical que, además, según entras en el hotel, uno de los espacios más bonitos es este porque el lobby es completamente abierto, está un poquito en alto, entonces tienes unas vistas fantásticas a los jardines, a la playa, etcétera. Además, decir que este hotel cuenta con el mayor centro de convenciones de Varadero. Es un hotel un poco para todos los segmentos y, sin lugar a dudas, el más moderno de Varadero en la actualidad. No podía ser de otra manera. Tenemos una oferta gastronómica y de bares inmensa, 16 restaurantes, 15 bares y una sala de fiestas que se encuentra en el mismo hotel. Es la sala de fiestas Cabaret Continental, donde todas las noches se realizan shows cubanos. Entonces, no hace falta que el cliente se vaya a Tropicana, en Varadero. Perfectamente se puede quedar aquí en el hotel, en esta sala de fiestas y disfrutar del arte de los músicos y bailarines cubanos. Las habitaciones son grandes, todas ellas. La habitación clásica tiene 45 metros cuadrados, una decoración muy moderna, domótica y, como decíamos antes, muchas de ellas con vista a mar y otras con vista a la bahía de Cárdenas. En este área de la península de Varadero, la franja, lo que es la península, es muy estrechita. Entonces, pues realmente es un edificio que ve agua por ambos lados. Hoy queremos un poquito enfatizar en el área de level para adultos, que es un área, el último que hemos abierto en este hotel. Sería un área independiente, con una recepción exclusiva, con restaurante exclusivo, lounge exclusiva, privada. Como hemos dicho antes, tiene también una piscina solamente para los clientes de esta zona, una zona de playa. Esto es para aquellos clientes que quieran una zona más exclusiva dentro de un hotel muy grande. Es decir, que no quieran prescindir de estar en un hotel con mucho ambiente, pero que tengan un poco su asis de tranquilidad en este área. Todas las habitaciones aquí son junior suites, es decir, son más grandes. Tienen vistas fantásticas al mar, todas ellas. No sé si lo he dicho antes, en este hotel también tenemos wifi gratis en absolutamente todas las áreas. Y aquí tenemos la joya de la corona, que son dos penthouse de 250 metros cuadrados, en la última planta de este área de level, con unas fantásticas vistas y jacuzzi en la terraza. Probablemente una de las habitaciones más bonitas y más modernas que hay en la actualidad en la playa de Varadero. Y ahora cambiamos completamente de tercio. Bueno, lo último que me faltaba por comentar es el spa en este hotel, que también es una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque se encuentra en la última playa, en la última planta de este hotel. Entonces, tiene unas vistas fantásticas. Los clientes de The Level tienen de nuevo el circuito de Hotel Mall incluido en este spa. Y claro, desde aquí tienes unas vistas preciosas. Y ahora sí, ahora vamos a cambiar a un hotel completamente diferente, un hotel de la marca Sol. Lo único que tienen en común con el Melilla Internacional es que están muy cerquita el uno del otro. Están en la misma zona de playa, muy cerquita también de lo que es el pueblo de Varadero. Se puede perfectamente ir andando. Esta es una nueva apertura para mayores de 16 años, aunque para muchos de vosotros me gustaría comentar que es el antiguo hotel Sirenas, al que Sol Sirenas, al que se le ha hecho una reforma capital. Es una reforma capital de 356 habitaciones y hoy es el primer hotel Sol de nueva generación en Varadero. Es un hotel con un ambiente fresco, contemporáneo, con una gran oferta gastronómica, siete restaurantes, con todo tipo de sabores, cuatro bares. Todo es muy fresco, un ambiente. Estas son las habitaciones, las habitaciones Sol, completamente renovadas, muy bonitas. Entonces, es un producto perfecto para parejas, para grupos de amigos que quieran un hotel cuatro estrellas en Varadero, cerquita del pueblo, con mucha animación, con mucho deporte y sin duda es la propuesta de Meliá en Varadero más económica. Y ahora viajamos a Cayo Santa María. En Cayo Santa María también tenemos una gran novedad que abrimos el año pasado, concretamente el primer paradisos en esta idílica isla de Cuba. Está también este hotel, como veis en la imagen, pues se encuentra en un entorno natural maravilloso. Es un hotel que también está dividido, como veremos a continuación, en tres áreas. Tenemos el área de Royal Service aquí, que es para adultos, el área de Reserve para familias aquí. Aquí tenemos todas las zonas comunes y en el lado derecho tendríamos la zona estándar. Lo vemos aquí de nuevo en el plano. Es un hotel que además tiene dos playas. Y es un hotel, de nuevo, es nuestra propuesta premium en Cayo Santa María para toda la familia. Porque aquí tienes, de nuevo, tienes áreas Royal Service solamente para adultos. Tienes área de Reserve donde damos el servicio Family Concierge. Tienes muchísimas habitaciones Swim Up, como veis, con acceso directamente a la piscina. De nuevo, aquí ofrecemos como novedad el Wi-Fi gratis en todas las áreas. Es un hotel con ocho restaurantes y nueve bares, como es característico en la marca Paradisus. La gastronomía y todo lo relacionado con alimentos y bebidas es una gran, gran fortaleza. Las habitaciones completamente nuevas, todas son fantásticas, como podéis ver aquí en pantalla. Y ahora vamos a hacer un alto en el camino para centrarnos en Ciudad de La Habana. ¿Por qué? Porque al final La Habana es la puerta de entrada para cualquier cliente español en Cuba. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo creo que uno no se puede morir sin visitar La Habana. La Habana es música, es arte, es historia, es urgente, son carros antiguos, es ron, son puros. En La Habana, a La Habana además, es a donde llegan las líneas regulares que vuelan desde Madrid. En este caso, Air Europa tiene vuelos diarios, con lo cual la conectividad con España es muy sencilla. Nos paramos aquí porque queremos presentaros nuestros dos hoteles de la marca Meliá, concretamente el Meliá Coiba y el Meliá Habana. El Meliá Coiba, en frente del malecón habanero, es un referente de la hotelería de la capital. Se trata de un hotel en constante transformación. Un hotel al que constantemente se le están renovando sus espacios, tanto sus zonas comunes, como su lobby, como vemos en pantalla, sus bares, sus restaurantes y sus habitaciones. Además, es un hotel con una excelente gastronomía. Aquí tenemos una imagen del restaurante La Piazza. Además, el servicio es uno de los mejores servicios de la ciudad. De nuevo, tenemos un área de level para los clientes más exigentes. Este es el restaurante Cobijo Real, es el lounge exclusivo, con vistas fantásticas a la ciudad y al malecón para los clientes que se alojan en este área. Aquí tenemos un ejemplo de una habitación de level, recientemente renovada. Y en los bajos del hotel tenemos la sala de fiestas Habana Café. En esta sala, de nuevo, tocan músicos de renombre cubano todas las semanas. Entonces, sin salir del hotel, tienes los mejores músicos, bailarines y actuaciones. Puedes cenar, puedes simplemente ir a tomar una copa. Entonces, es una opción perfecta. Recordaros también que tenemos el wifi gratis también en todo el hotel. Y que desde este hotel se puede caminar perfectamente a la Habana Vieja. No obstante, los clientes que prefieran utilizar los traslados gratuitos que ofrecemos en Meliaco IVA, pues decir que tenemos seis frecuencias diarias de ida y vuelta a la Habana Vieja. Además, simplemente a título informativo, contamos con el mayor centro de convenciones de la Habana. Además, Meliaco IVA organiza caterings también en cualquier lugar de la Habana. Como recientemente, cuando tuvimos la visita de los reyes de España, nosotros, Meliaco IVA, organizamos el catering en el Palacio de los Capitanes Generales para la colonia española, que fue un rotundo éxito. Como sabéis, la Habana cuenta con edificios históricos estupendos, donde poder organizar cualquier cóctel, cena. Y nosotros podemos perfectamente garantizar que el servicio y la gastronomía tenga la excelencia que merecen estos lugares. Continuamos con Meliabana. Meliabana está ubicado en Miramar, la zona residencial, muy cerquita de una de las avenidas más bellas de la Habana, de Quinta Avenida. Se trata de un hotel mezcla vacacional con urbano. ¿Por qué? Porque cuenta con unos jardines tropicales fantásticos en frente del mar y la mayor piscina de la Habana. Sin duda, es un oasis de tranquilidad para huir un poquito de la bulliciosa Habana Vieja y recuperarse aquí un poquito de lo que es la Habana Vieja, que es bulliciosa, calles estrechas. Después de unas horas allí, a veces uno agradece tener un poquito de tranquilidad. Meliabana es un hotel con unos excelentes espacios exteriores, es un hotel donde también prima una excelente gastronomía, también es un hotel al que se han hecho importantes mejoras, tanto en zonas comunes como en habitaciones, como en restaurantes, como veis aquí el restaurante Gourmet Bella Cubana. Y para mí, otra de sus fortalezas, sin lugar a dudas, es que casi todas las habitaciones tienen vista mar o vista ciudad y todas cuentan con una terraza. Son muy espaciosas, con capacidad para dos adultos, dos niños, con lo cual son excelentes también para viajes en familia. Igualmente, cuenta con un centro de convenciones donde recientemente hemos realizado mejoras para adaptar los salones a los estándares de Meliab en el mundo. Por último, mencionar también que aquí también tenemos el servicio de traslado gratuito a Habana Vieja y wifi gratis en todas las áreas. Entonces, simplemente decir que cualquiera de los Melias nuestros en La Habana son una excelente opción para descubrir y explorar en La Habana con un nivel de calidad excelente. Pero ahora vamos a viajar a la segunda capital más importante de Cuba, Santiago de Cuba. Se trata de la capital, es una ciudad histórica, fue la cuna de la revolución, es la cuna de la trova y es un área que normalmente no mencionamos, tal vez por la lejanía, pero hoy hemos querido acercároslo ya que se trata de una de las zonas más bellas de Cuba, el auténtico oriente cubano. Aquí también Meliab cuenta con un hotel en Meliab Santiago de Cuba, es el único cinco estrellas de la ciudad. Se trata de un hotel con una muy buena situación, muy cerquita del centro histórico, tiene espectaculares vistas a la ciudad desde el edificio, cuenta con magníficas zonas exteriores, bonitas piscinas y también un área de level, de nuevo, para el cliente más exigente. Como siempre, para nosotros la gastronomía es fundamental, cuatro restaurantes y cinco bares, tanto bares panorámicos como la conocida sala de fiesta Sabana Café, donde de nuevo es un área donde disfrutar del arte de la ciudad más tropical de Cuba. Aquí el cliente puede cenar o simplemente venir a disfrutar del espectáculo tomándose un daiquiri, un mojito o cualquier cóctel cubano. Pero sin duda, el producto más demandado desde España son los combinados Habana con Playa. Sin duda, esto es lo que seguramente más os demandarán vuestros clientes. Por eso hoy no queremos dejar de recomendaros algunos de los combinados exclusivos Meliá que recomendamos, concretamente combinados de la capital, La Habana con Varadero, con Santa María, con Cienfuegos y Cayo Santa María, con Santiago y con las playas de Holguín. Como esto siempre, como mejor se ve, sin duda es con un mapa. Todos sabéis que la combinación más fácil, también por logística, es una Habana-Varadero. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, los vuelos regulares de Europa llegan a La Habana. Solamente a dos horas y media por carretera tenemos paradero. Entonces, el combinado tres noches Habana, cuatro Varadero, pues es un poquito el más fácil y el que más demandan los clientes. Dentro de esta opción, sin duda, recomendamos una combinación de Meliá Coiba con el nuevo Meliá Internacional. Meliá Internacional, como decíamos, también es un hotel para todos los públicos. Es un hotel muy moderno, vertical, para aquellos clientes que quieran el hotel más moderno de Varadero hoy, con excelentes vistas y muy cerquita del pueblo de Varadero. Sin duda, una excelente opción. Pero tenemos más opciones. Tenemos la combinación de Meliá Coiba con ambos Paradisus. Aquí quiero pararme un momento en Paradisus Princesa del Mar. De este hotel hoy no hemos hablado, pero es una excelente opción porque es un hotel Paradisus solamente para adultos. Es un hotel completamente horizontal, formato bungalow, de dos o tres plantas. Es un hotel de arquitectura colonial para un cliente que busca mucha tranquilidad. Aquí tenemos también el área Paradisus normal y el área de Royal Service para adultos. Novedad también, Wi-Fi gratis en todas las áreas. Y también el Credit Resort, como habíamos comentado antes, los bonos, descuento, también son aplicables en este excelente resort. Paradisus Varadero, en la parte de abajo, un hotel para todos los públicos, con su área Royal Service para adultos, área de reserve con el Family Concierge, una excelente opción para toda la familia. De nuevo, un hotel horizontal, jardines tropicales. Bueno, como tenemos clientes para todo tipo, pues una excelente opción para aquel cliente que quiera un hotel horizontal. Excelente gastronomía, como sabéis, en la marca Paradisus. El tema del buceo también está incluido en la marca Paradisus. Ambos están en la parte más final, digamos, de la península de Varadero. La otra opción que recomendamos es el Meliabana con el Meliabaradero. Meliabaradero hoy no nos hemos centrado en él, pero es un clásico también de la hotelería de Varadero. Uno de los hoteles, sin duda, que más se vende desde España, porque es un hotel de cinco estrellas de gama intermedia. Está muy cerquita del campo de golf, del único campo de golf de 18 hoyos que hay en la península de Varadero, del centro comercial que se ve aquí. Tiene un área de level y este hotel también ha renovado recientemente todas sus habitaciones. Entonces, también es una opción muy buena y que, sin duda, recomendamos para todos los públicos, realmente. Este hotel es un hotel también perfecto para familias, parejas, grupos de amigos, etcétera, etcétera, que busque un combinado Meliab de cinco estrellas, gama intermedia. Y después, por último, aquí en Varadero, sin duda, no podíamos dejar de presentar un combinado Meliabana con Sol Varadero Beach. El nuevo hotel para mayores de 16 años, recientemente inaugurado en el mes de enero, reforma capital, un hotel fresco contemporáneo cerca del pueblo de Varadero, perfecto para parejas jóvenes, grupos de amigos que busquen la opción más económica de combinado exclusivo Meliab en Varadero. Y ahora nos vamos a Cayo Santa María, un combinado Habana con Cayo Santa María. Aquí hablamos ya de un traslado terrestre de aproximadamente seis horas de la Habana a Santa María. Sabéis de que Cuba está rodeada por más de miles y miles de pequeñas islas. Una de ellas es Cayo Santa María, donde hay una carretera sobre el mar que comunica, digamos, la Isla Grande con Santa María. Es un espectáculo transitar por ese pedraplén, como dicen los cubanos, no es otra cosa que una carretera sobre el mar, con flamencos, con un paraje natural absolutamente espectacular. Para mí Santa María es un poco para aquel cliente que quiera huir, pues de, digamos, la playa más famosa de Varadero, de Cuba, que es Varadero. Aquel debe invertir un poquito más de tiempo y viajar a Santa María, pero aquí Travel Plan también ofrece combinados de siete noches, tres noches en La Habana, tres en Santa María y una última siempre otra vez en La Habana, por aquello de que el traslado son seis horas y es mejor cubrirse en salud porque ese día, pues tendrán que tomar el vuelo internacional de regreso a España. Entonces, siempre recomendamos que el cliente haga una última noche también de nuevo en La Habana. Aquí recomendamos, uno de los combinados que recomendamos es el combinado Melia Habana con Melia Buenavista. Es uno de los productos que hoy no hemos mencionado, lo vamos a comentar un poco ahora. Es un hotel boutique con solamente 105 suites. Es un hotel que tiene un servicio íntegramente de level y es un privilegio, tiene tres playas, y este privilegio es solamente para 210 personas porque es la capacidad máxima que tiene este hotel. Entonces, es un hotel ideal para lunas de miel, para parejas mayores de 18, tiene también como novedad ahora el wifi gratis. Es un sitio muy, muy tranquilo que sin duda, pues también recomendamos. Y la otra opción que nos parece muy, muy interesante y que ofrece también Travelplan en su catálogo es una combinación con Santa María, pero haciendo una parada en la ciudad patrimonial de Cienfuegos. Cienfuegos es una ciudad colonial francesa de inmensa belleza, tiene una bahía muy, muy bonita, y aquí ofrecemos un combinado de nueve noches, dos noches La Habana, dos Cienfuegos. Desde Cienfuegos, decir que visitamos también la ciudad colonial de Trinidad, que es una de las más bonitas de las cinco ciudades patrimoniales que fundaron los españoles cuando llegaron a Cuba en su día. Y después ya hacen la playa en Santa María. Son dos noches en La Habana, dos en Cienfuegos, cuatro en las playas de Santa María, y una última noche de nuevo, como hemos dicho siempre, en La Habana. Esto es un combinado muy, muy bonito de nueve noches con el Meliá Habana, con el Meliá San Carlos, que es un pequeño hotel boutique colonial que abrimos también hace año y medio en la ciudad de Cienfuegos. Es completamente nuevo, es un producto boutique donde simplemente hemos dejado lo que es la parte exterior del edificio, la parte, la fachada, y por dentro es un producto novedosísimo de Meliá en Cuba. Y por supuesto lo combinaríamos con el Paradisus Los Cayos, que como hemos comentado antes, es un hotel para toda la familia. Recordaros simplemente que en este hotel también tenemos vigente el Credit Resort, los bonos regalo, y de nuevo también el Wi-Fi gratis. Esto es una opción estupenda que el cliente puede disfrutar a partir de 1.648 euros en un programa de Travel Plan. Otro de los combinados que queremos presentar hoy, que como hemos dicho es uno de los secretos mejor guardados de Cuba, que es la parte oriental, el auténtico oriente cubano, Santiago con Holguín. Aquí vamos a presentar un combinado de Santiago con las playas de Holguín y con La Habana. Aquí ya entramos a hablar también de traslados domésticos aéreos. El cliente viajaría, como siempre, en vuelo internacional de Europa a La Habana. Es un programa de nueve noches, tres noches en La Habana, dos en Santiago de Cuba, en el Meliá Santiago, tres noches en las playas de Holguín, concretamente en Playa Esmeralda, que es donde Meliá cuenta con los hoteles, y después volaríamos de regreso desde el aeropuerto de Holguín a La Habana. Y el trayecto La Habana con Santiago también lo realizaríamos en avión. Aquí el combinado recomendado sería un Meliá Santiago con un Paradisus Río de Oro, el cuarto Paradisus de Meliá en Cuba, es un hotel solo para adultos, uno de los hoteles más bonitos de Meliá en Cuba, inmerso en un parque natural, Bahía de Naranjo. Esta es una de las zonas más próximas a donde Cristóbal Colón hace 500 años dijo que era la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto, y es muy cerquita de donde se hizo el descubrimiento de Cuba hace más de 500 años. Es una zona muy auténtica, rodeada de agricultura, de campos, de plantaciones de caña de azúcar. De verdad que vale la pena invertir un poquito más de tiempo y lograr conocer esta zona de Cuba un poquito más desconocida para el cliente español. De nuevo ofrecemos Meliá Coiba, por supuesto recomendamos, como cuartel base en La Habana al principio y al final, de este bonito combinado donde no estamos dando precios porque esto está un poquito sujeto a cambios de lo que es la tarifa aérea doméstica. Por último, no queríamos dejar de transmitir la posibilidad de realizar circuitos en Cuba por ciudades patrimoniales comparada en hoteles de Meliá, ya que hoy por hoy tenemos que decir que el segmento circuitos es uno de los que está teniendo un mayor auge en Cuba. Cuba, como es al final un país que lo tiene todo, tiene naturaleza, tiene historia, tiene cultura, tiene música, tiene baile, tiene ciudades patrimoniales, tiene erron, tiene plantaciones de tabaco, tiene mucho que ofrecer. Cada vez más el cliente demanda realizar circuitos. Los circuitos empezando por La Habana y terminando por Santiago. Entonces, hoy por hoy Meliá puede ofrecer hoteles de calidad en La Habana, en la ciudad colonial de Cienfuegos, en la ciudad de Camagüey y también en la ciudad de Santiago de Cuba. Muy pronto, y por eso lo hemos mencionado aquí en rojo, tendremos un nuevo producto en Trinidad. Está en construcción en la actualidad. De tal manera, el cliente podrá realizar un circuito exclusivo Meliá por ciudades patrimoniales, tocando cinco ciudades patrimoniales, alojándose siempre en hoteles nuestros. Esto será una realidad a partir del 2021, cuando abramos el Meliá Trinidad Playa, un nuevo hotel de 300 habitaciones en la playa de Trinidad, muy cerquita del casco histórico. Trinidad, sin lugar a dudas, una de las ciudades más bellas de Cuba, donde el tiempo parece que se ha detenido, calles empedradas, gran ambiente nocturno, visita obligada para cualquier cliente también que visite la zona central de Cuba. Aquí proponemos de nuevo Meliá Coíba, Meliá San Carlos en Cienfuegos, a futuro Meliá Trinidad en Trinidad. Hoy estamos realizando la visita de Trinidad desde Cienfuegos, está muy cerquita, solamente media hora por carretera. En Camagüey tenemos dos opciones, el Hotel Colón y también el Hotel Gran Meliá, ambos gestionados por Meliá. Y terminaremos en Santiago, en el Meliá Santiago. Y ya para terminar, queremos anunciaros que realizaremos en los próximos días un sorteo para todos vosotros, para todos aquellos agentes de viajes que nos habéis acompañado hoy y habéis participado en este webinar. Queremos que uno de vosotros conozcáis durante este año 2020 nuestra nueva puesta en Varadero de la marca Sol, el Sol Varadero Beach, mayores de 16 años, combinado con La Habana. Por eso ofrecemos tres noches de alojamiento en el Meliá Habana, en alojamiento y desayuno, y cuatro noches en Sol Varadero Beach, en régimen de todo incluido. Será Travel Plan que en estos días os mencionará el ganador. Además, aprovechamos para recordaros, aquellos que no lo sepáis, que tenemos dentro de la página web de Meliá Cuba, tenemos un entorno para profesionales que se llama travelprofessionals.meliacuba.es, es el área de Travel Professional donde siempre podréis encontrar todas las actualizaciones de nuestros hoteles, tanto a nivel de imágenes, de fichas técnicas, de vídeos, de presentaciones, etcétera. El contenido más actualizado siempre lo encontraréis en este área. De verdad que os recomiendo que lo visitéis. Y por último, simplemente un poco daros nuestras coordenadas, tanto las del equipo comercial de Travel Plan, en caso de que necesitéis asistencia, aquí tenéis tanto el teléfono como la web y el email del equipo comercial de Travel Plan ante cualquier duda que se os pueda presentar a futuro. Y también en el caso nuestro, somos el equipo comercial de Meliá Cuba aquí en España. Tenéis aquí nuestro email. Estaremos encantados de responderos cualquier tema que os pueda surgir a futuro. Y ahora le paso de nuevo la palabra a Jesús, ya que tendremos un turno de preguntas, tanto a mí como a Meliá como a Rafa de Travel Plan, por cualquier duda que podáis tener acerca del destino o acerca del producto de Travel Plan o los hoteles de Meliá. Muchas gracias por acompañarnos y buenas ventas a todos. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu excelente presentación. Bueno, desde aquí mi enhorabuena. Y la de muchísimo agente de viaje que están escribiendo a través del chat y te dan la enhorabuena por la excelente presentación. Gracias. Bebe un poco de agua si quieres. Rafael está por aquí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, pues mira, somos más de 700 agentes, ahora mismo asistentes en directo, ¿vale? Que están haciendo muchísimas preguntas. Y nada, vamos a comenzar para dar respuesta a todos los agentes de viajes que están participando tan activamente. Comenzamos con Patricia Sánchez, que pregunta que tiene unos clientes que están pensando hacer un viaje a Cuba en octubre. Y pregunta si es buena época para hacerlo en octubre. Si quieres contesto yo, Claudia, así tomas un poquito de aire. Muy bien. Respira si te recuperas. Muy bien. Cuba es un buen momento para ir durante los 12 meses del año. En cuanto a climatología, como país caribeño que es, es muy estable. No va a haber grandes diferencias de temperatura entre verano e invierno, entre nuestro verano y nuestro invierno. Y el mes de octubre lo bueno que tiene es que los precios son más bajos desde el punto de vista de tarifas, tanto de hoteles como de avión, van a encontrar muchas mejores oportunidades y al mismo tiempo no está tan saturado de turistas como en otros meses. La Habana en el mes de octubre tiene bastante actividad cultural, con lo cual es un mes perfectísimo para ir. Igual de bueno que los otros 11, pero el mes de octubre sin duda es una buena ocasión. Perfecto. A ver, Verónica Vera pregunta, ¿qué hotel recomendáis para gente joven en Varadero? Yo en Varadero de joven depende un poco del poder adquisitivo que tengan. Digamos, si van un poquito más ajustaditos de presupuesto, yo dentro del abanico de posibilidades de los hoteles de Meliá, recomendaría el nuevo Sol Varadero Beach, que lo hemos presentado hoy, mayores de 16 años, es un hotel con muchísima animación, deportes de todo tipo, siempre incluido y por supuesto, si habláramos de clientes que a lo mejor tienen un poquito más de presupuesto, pues el Meliá Internacional también es una fantástica opción, porque el Meliá Internacional tiene un montón de bares, mucho ambiente, es un hotel como muy de moda ahora mismo. Como hemos dicho, es el más moderno que hay ahora mismo en Varadero. Entonces, para mí, cualquiera de las dos opciones son muy buenas. En ambos casos tienen una muy buena oferta, digamos, también de ocio nocturno, tanto diurno como nocturno, mucha animación de todo tipo. Yo serían las dos opciones que recomendaría para gente joven. Perfecto. Han entrado varias preguntas sobre el tema de la alimentación y la gastronomía en Cuba. Por el tema de los suministros y la variedad de alimentación. No sé si podéis contestar, son varios los agentes que han hecho una pregunta parecida. Si podéis responder, por favor. Si quieres contesto yo, Rafa, por la parte nuestra de Meliá. Ok. A ver, nosotros, evidentemente, en el caso de Cuba, no podemos, esto no es ningún secreto que a veces puede suceder y ha sucedido en el pasado, pues que puedan faltar algunos alimentos o suministros de cualquier tipo en algún hotel. O sea, esto es una realidad. Pero nosotros, en Meliá, estamos poniendo, hemos puesto medidas en marcha para que esto a futuro, pues, no suceda, creando una empresa propia para poder importar suministros por nuestra cuenta. Siempre, lo que puede pasar es que, evidentemente, todos los suministros entran por La Habana, en La Habana siempre hay de todo. En Varadero, pues, está más cerquita. Cuanto más lejos te vayas de Varadero, puede pasar que en un momento dado, pues, no haya llegado algún contenedor con algún medio, con algún alimento, con alguna cosa. Es decir, esto puede suceder, pero se están tomando las medidas en Meliá para que en nuestros hoteles, pues, podamos garantizar, pues, el suministro. Pero, evidentemente, siempre puede suceder que en un momento dado algo pueda faltar, ¿no? Entonces, para mí aquí es muy importante que la gente de viajes también esto lo comunique al cliente final, ¿no? Que sí que puede suceder, pues, que en Cuba a veces los estándares no estén al mismo nivel que a lo mejor en Dominicana o en México o en otro lugar del Caribe, Rafa. Yo no sé si estás de acuerdo, si podemos, si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, todo lo que has dicho, evidentemente, tienes absolutamente razón. Yo lo enfoco de otra manera como cliente. Para mí, cuando yo voy a Cuba, comer es algo secundario. De hecho, muchas veces me olvido hasta que tengo que comer. Porque hay tantas cosas tan bonitas que disfrutar que no es algo que suponga un problema para un cliente de la comida. Vas a tener cubiertas todas las necesidades normales. Los restaurantes de los hoteles de Meliá son estupendos. Yo he comido, Claudia no lo puede decir porque sería publicidad corporativa y está obligada de decirlo comercial. Yo sí que lo puedo decir como cliente que he sido de sus hoteles. Yo he comido en sus restaurantes, en los restaurantes de Meliá Coyo, de manera excelente, en Paravisos, de manera excelente. Y no notas ninguna diferencia con respecto a muchos hoteles de España que puedas comer. Evidentemente, para un español, salir de España en cuestiones gastronómicas siempre es bajar de categoría. Como en España no se come en ningún sitio, eso lo sabemos. Pero en el Caribe, en Cuba, no tiene que suponer ningún problema. No es algo por lo que ningún cliente se vaya a echar para atrás. En absoluto, al contrario. Y además decir que en La Habana, por ejemplo, y también en Santiago, y en las ciudades patrimoniales, por cierto, que muchos de nuestros clientes visitan, tienes unos paladares restaurantes privados, donde además también se come muy, muy bien. Esto es algo que ha surgido en los últimos años y que la verdad a veces es un espectáculo cómo se come en estos pequeños restaurantes privados y en qué entornos más coloniales y más bonitos. Muy bien. Yo creo que está correctamente explicado. Continuamos. Paola escribe acerca de la seguridad. Si se puede recorrer tranquilamente la isla o es mejor hacerlo en excursiones de grupos. Bueno, como yo distinguiría, haría una precisión sobre el concepto de seguridad. Seguridad hay absoluta, es uno de los destinos más seguros del mundo. Uno puede ir con total tranquilidad, pasear por las calles a cualquier hora, meterse por cualquier sitio, perderse, que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, seguridad es absoluta. La conveniencia en los desplazamientos de ir en excursiones organizadas es indudable. Es decir, salvo que tú conozcas muy bien Cuba o cualquier otro sitio del mundo, pues lógicamente tienes posibilidades de perder tiempo si vas por tu cuenta. Mientras que los viajes organizados, para eso somos profesionales y los tour operadores nos encargamos de llevártelo lo más rápidamente posible a los mejores sitios de la manera más segura. Eso quiere decir que no puedas hacer por tu cuenta excursiones. Yo las desaconsejaría. No solamente en Cuba, sino en todos los destinos. Las excursiones piratas son un foco de problemas. Hay muchísimos engaños, a veces por intentar ahorrarnos 5 dólares vamos a estropear nuestras vacaciones. Entonces, tanto las excursiones como los desplazamientos, yo los haría siempre, siempre con un tour operador. A partir de ahí, Cuba tiene una particularidad, que es que los GPS no los vas a poder utilizar en el coche. Es decir, allí no puedes utilizar los navegadores y las carreteras no están convenientemente señalizadas como estamos acostumbrados a manejar por Europa o por Estados Unidos. De tal manera que la garantía que te va a dar en los circuitos o en los combinados el traslado del tour operador es, desde mi punto de vista, casi obligatorio. Yo siempre, cuando van amigos y familiares, siempre les recomiendo que lo hagan de esta manera y nunca por su cuenta. Muy bien. Nuria Querol pregunta si la sala de fiestas del Habana Café está abierta también al público no residente, si hay que pagar la entrada o solo con sumisión. Esto está abierto a todos los públicos, evidentemente. Y normalmente sí, hay que pagar un cover para entrar, que me parece que son 5 CUCs. Y ello te incluye un cóctel en la sala de fiestas. Por supuesto, los días pueden surgir, hay días que hay actuaciones de músicos cubanos conocidos. Entonces, ese día la sala de fiestas permanece, digamos, solo puedes entrar si has comprado previamente la entrada de la actuación de este artista. Muy bien. Marcela pregunta si los traslados a la Habana Vieja son ida y vuelta o solamente ida. Ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Perfecto. Pregunta Francisco Javier Álvarez, que si el trip Habana Libre ya no pertenece a Meliá. No, sí. No, sigue siendo nuestro. Pero como hemos dicho, tenemos más de 30 hoteles en la actualidad en Cuba y no podemos presentarlos todos porque si no estaríamos aquí hasta por la tarde. Entonces, no puede ser. Tenemos que vender todos un poquito. Entonces, no. Por eso el trip Habana Libre hoy no lo hemos presentado. Sigue siendo... O sea, es de Meliá. Lo gestionamos desde el año 2000. Es un hotel de cuatro estrellas ubicado en el Vedado. Tiene unas fantásticas vistas a toda La Habana, realmente. Y es, digamos, la opción más económica de Meliá en La Habana. Entonces, evidentemente, todos estos combinados que hemos mencionado de Meliá Habana con Meliá Coiba, pues también se pueden sustituir por el trip Habana Libre. Lo único a decir, el trip Habana Libre es un hotel de cuatro estrellas y es un hotel con las habitaciones más grandes de La Habana. Simplemente hay que mencionar, pues bueno, que es un hotel donde poco a poco se le están reformando todas las habitaciones. Las zonas comunes ya se han renovado y poco a poco estamos renovando lo que son las áreas comunes porque, como algunos de vosotros sabéis, este es el antiguo Hilton en La Habana. Es decir, es un hotel del año 58, que cuando el triunfo de la revolución pasó a llamarse Habana Libre. Y en el año 2000, cuando compramos Trip, pues era un hotel Trip, entró a formar parte del portfolio de Meliá. Pero, contestando a tu pregunta, sigue siendo una perfecta opción de Meliá en La Habana. Simplemente es la opción, digamos, más económica o más sencilla nuestra. Muy bien. Rafa García pregunta si es posible combinar Habana con Cayo Santa María con vuelos en vez de traslados terrestres. Sí, no hay ningún problema. De hecho, lo normal siempre es hacerlo, pues en cualquiera de los callos, hacerlo en avión y así lo hemos hecho tradicionalmente. Pero en los últimos años la operativa aérea, pues tiene cierta inestabilidad. Por eso es por lo que Claudia y yo habitualmente sugerimos hacerlo por tierra. Ahora, si uno lo piensa bien, en el empleo de horas que vas a hacer, desde que te recogen en tu hotel, te llevan al aeropuerto, la espera, el vuelo, luego el traslado, no hay tantísimas horas de diferencia con un traslado terrestre y un traslado aéreo. Y lo bueno que tiene el traslado terrestre es que, aunque en el destino, aunque la meta es bellísima, lo que es el camino lo disfrutan una barbaridad. Tienes la experiencia de la Cuba interior, de la Cuba rural y el mismo traslado en sí ya casi casi es una excursión. Por eso es por lo que yo casi siempre recomiendo el terrestre porque es más seguro. Ahora mismo, a día de hoy, los vuelos a Cayo Largo están bastante estables, no hay ningún problema. Los vuelos a Cayo Santa María también están bastante estables, tampoco deberíamos tomar precauciones al hacerlo. Cayo Coco, un poquito menos, con cierta frecuencia, pues en martes y viernes puede haber problemas. Si tenéis oportunidad de hacer un combinado, intentar evitar los martes y los viernes. Y donde sí que, para ser sinceros, hay mayor inestabilidad son los vuelos ahora mismo a Santiago de Cuba. Pero a Cayo Santa María, si recomendamos hacerlo por tierra, ahora, sinceramente, el cliente va a tener una buena experiencia. Y si lo haces por avión, en tiempo efectivo no te vas a ahorrar más de dos horas, dos horas y media aproximadamente. Y la espera en los aeropuertos siempre es aburrida, además es un aeropuerto pequeñito. Mientras que la experiencia de ver a los guajiros en el campo cubano, esa no tiene precio, es una preciosidad. Perfecto, Rafael. También acabas de responder a otros agentes que han hecho también cuestiones parecidas, ¿no? Para ver el tema de vuelos de La Habana-Santiago, de Holguín-Galabana. Perfecto. Continuamos. María Jesús pregunta si el Hotel Melia San Carlos dispone de servicio Level. No, no. El Melia San Carlos es un hotel pequeñito que tiene apenas 50 habitaciones, es chiquitito y no tiene servicio de Level. Pero todas las habitaciones, bueno, todo lo que es, digamos, el meollo del hotel, o sea, lo único que se ha mantenido es la fachada. Y lo que es toda la parte interior es completamente nueva y lo que tiene el hotel es arriba, en la última planta, un rooftop precioso con unas vistas muy bonitas de la bahía de Cienfuegos. Está muy cerquita del otro hotel que gestionamos, que es La Unión, y está en pleno centro histórico de Cienfuegos. Pero no, en Cienfuegos no tenemos de Level. Muy bien. Carolina Aranda pregunta si los hoteles de Cuba no se ven en Melia Pro. Si hay que darse de alta en la otra plataforma que has mostrado. Sí, o sea, los hoteles, todo el producto de Melia, evidentemente, aparece en el canal propio de Melia. Todos los hoteles. Todos aparecen en este canal, pero este es un canal para hacer reservas directas. Entonces, sí que aparecen. Pero como decíamos antes, en el caso de Cuba, nosotros siempre recomendamos hacer la reserva a través del mayorista para tener, especialmente si vas a hacer algo complicado, algún combinado un poco complicado. Es muy importante tener, como ha dicho Rafa, asistencia en destino ante cualquier demora de traslado, cualquier cosa. Y en el caso de Travel Plan, porque Cuba es un país de imprevistos. Luego son muy buenos en arreglar el imprevisto. Pero claro, si tú tienes una persona de contacto allí, que además el equipo de Travel Plan en Cuba es excelente. Llevan muchísimo tiempo trabajando juntos y probablemente son el mejor equipo que hay allí. No es lo mismo poder levantar el teléfono ante cualquier imprevisto y que te solucionen que no que viajes solo por Cuba, habiendo hecho reservas, en este caso, en Melia Pro. Y que luego, pues, no haya respuesta. A mí me gustaría incidir precisamente en eso que está diciendo Claudia. Obviamente, mi opinión es subjetiva. Soy turberador y no podría decir otra cosa. Pero en el caso de Cuba, ya sea con Travel Plan, ya sea con cualquiera de los turberadores que hay en España, en el caso de Cuba no os quede ninguna duda, ninguna duda que sería un error hacer el paquete por servicios sueltos y que el cliente se busque la vida. En Cuba puedes tener muchísimos problemas si no tienes el viaje bien organizado y bien programado. El ahorro que vais a tener es prácticamente cero porque las tarifas que tenemos los turberadores siempre son mejores que las que tienen los hoteles en los canales directos. Y sobre todo es por la seguridad. Ya no es tanto por el precio, sino por la seguridad. En Cuba, tener el respaldo de un turberador, en otros destinos no lo vamos a discutir, cada uno tendrá su opinión. Pero en el caso de Cuba, desde mi punto de vista, de verdad, por seguridad de vuestros clientes, hacerlo siempre con un turberador. Muy bien, Silvia Benítez nos pide que habléis del Sol Palmeras. Le gustaría conocer vuestra opinión porque al ser económico siempre le puede surgir alguna duda si recomendarlo o no. Mira, el Sol Palmeras fue el primer hotel que abrimos en Cuba hace 30 años, exactamente, en mayo, vamos a cumplir 30 años. Es un excelente hotel que no lo hemos presentado hoy por lo mismo porque no los podemos presentar todos. Es un hotel, además, que es parcialmente propiedad de Meliá y donde hemos hecho importantes mejoras también de habitaciones, de zonas comunes, de bares. O sea, es un hotel muy, muy recomendable para la familia, para la familia, para clientes jóvenes, para familias con niños. O sea, es una muy, muy buena opción. Es un hotel muy bien gestionado, tiene un área de playa muy bonita y, desde luego, es un valor seguro, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que es un hotel que tiene a menudo ocupaciones tan altas que hay veces que a lo mejor no hay disponibilidad, sobre todo en invierno. Pero sí, o sea, es una perfecta opción para viajar en familia o clientes jóvenes, tiene mucha animación, deportes, todo tipo de deportes incluidos. Así que, sí, además está muy cerquita del centro comercial de Varadero y también del campo de golf. Muy bien. Claudia, tenemos varias preguntas acerca del Wi-Fi en zonas comunes, en todos vuestros hoteles en Cuba. ¿Puedes hacer un pequeño resumen del tema Wi-Fi en vuestros hoteles? Sí, mira, a ver, la verdad es que hemos avanzado bastante con el tema del Wi-Fi, ¿no? Porque hace solamente año y medio, pues el Wi-Fi era con cargo en todos los hoteles y era, pues, muy costoso y funcionaba bastante mal. Hoy, pues, en Cuba se ha visto, pues, que el Wi-Fi al final es un bien necesario y que es algo que el cliente necesita, ¿no? Entonces, nosotros como Meliá incluimos ya el Wi-Fi, por ejemplo, voy a hacer un pequeño resumen de en qué hoteles está incluido en todos los áreas, ¿vale? Empezando por La Habana, en Meliaco Iba está incluido el Wi-Fi ilimitado en todos los áreas, en Meliabana también. También, como novedad, en todos los paradisos, en todos los paradisos incluimos el Wi-Fi en todas las áreas. Esto es nuevo porque hasta hace bien poco solamente incluíamos el Wi-Fi en las áreas Royal Service y The Reserve. Entonces, esto empezó en enero. Entonces, es posible que algún brochure de tour operador aún no esté actualizado. Esto puede ser. Después, el Meliá Internacional es otro hotel que, como fue una apertura del año pasado, el Wi-Fi está incluido en todas las áreas. Y te puedes conectar desde cualquier sitio, es decir, no solamente en zonas comunes, sino también en la piscina, en la playa, etc. Por ejemplo, Sol Varaderovich, que lo hemos hablado mucho hoy. En este hotel, el Wi-Fi, como es un hotel más sencillo, aquí el Wi-Fi no está incluido. Aquí hay que contratarlo. Yo ahora mismo, el coste debe ser más o menos 5 CUCs o algo así por una hora. Es decir, sigue sin ser barato, barato. No sé si está entre 3 y 5 CUCs, más o menos una hora. Y esto, lo mismo pasa con Sol Palmeras. En el caso de Meliá Varadero, por ejemplo, en los áreas de level sí que está el Wi-Fi incluido. Meliá Varadero, que tiene un área de level, sí que está incluido. En los áreas de level también incluimos el Wi-Fi de los hoteles Meliá. Hablo de playa ahora. Esto, confirmo lo que dice Claudia. Para mí, que yo soy un romántico analógico, a mí me gustaba ir a Cuba porque no había Wi-Fi y uno podía desconectar y vivir de una manera mucho más tranquila las vacaciones. Pero desgraciadamente ya funciona internet en Cuba. Ya tenemos Wi-Fi en los hoteles. Así que ya no nos podemos liberar. Incluso en las calles, cuando vas por la Habana, ves gente conectándose en puntos donde hay Wi-Fi free. Por lo tanto, ya hasta en el último rincón del mundo tenemos Wi-Fi. Sí, sí, no, de hecho, ahora, por ejemplo, también incluso venden unas tarjetitas para que tú puedas tener 3G en muchas zonas. No sé si están en 3G o en 4G, pero entonces te puedes incluso, o sea, por lo menos en La Habana, pues tener Wi-Fi también en cualquier sitio. Alguna G ahí seguro. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Continuamos porque, bueno, están entrando muchísimas preguntas. Se ve que, bueno, hay muchísima interés. Sí, sí, pero con Cuba siempre pasa. Cuba enamora. Es un destino especial. Cuba da mucho juego, da mucho juego. Esto es así. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya lo veréis que, bueno, hay muchísimas preguntas. Así que continuamos. Rafa pregunta, ¿en el circuito de ciudades patrimoniales es posible tener terminándolo en playa, haciendo extensión, en Varadero o en los callos? Sí, todos los programas que nosotros tenemos se pueden personalizar. De hecho, las conexiones entre todos los polos cubanos son fáciles y además hay playas en casi todos los sitios. Por lo tanto, si vamos hacia el centro y nos quedamos en la zona de Cienfuegos, Trinidad, que es lo que yo recomiendo, lo ideal sería terminar en las playas de Santa María. Si bajamos hacia Santiago de Cuba, pues lo ideal sería terminar en las playas de Guardalavaca, en Holguín, donde, como ha dicho Claudia, pues está, desde mi punto de vista, el hotel más bonito de Cuba, que es el Paradiso Río de Oro. Entonces, playas vamos a tener prácticamente todos los sitios. Y con el nuevo hotel de Trinidad de Melía, cuando lo abran, pues también las playas de Trinidad son muy bonitas. Cuba ahí tiene grandísimas posibilidades y yo siempre recomiendo, los últimos días después de conocer las ciudades del interior, pues acabar descansando en playa, porque merece de pena. Son unas playas de las mejores del mundo, sin duda ninguna. Muy bien. A ver, María Eugenia pregunta si en Meliapro se pueden acumular puntos con las reservas hechas a través de Travelplan. No, esto no. Esto no es así. Es decir, Meliapro, como hemos dicho, es un canal directo para los agentes de viajes, para hacer reservas de hoteles Meliapro en el mundo entero. Pero si el agente de viajes realiza la reserva a través de este canal, o si el agente de viajes hace la reserva a través de Travelplan, no serían acumulables. Es decir, los dos canales, digamos, no son acumulables. O sea, si reservas a través de Travelplan no acumulas puntos y si haces la reserva directamente a través de Meliapro, pues entonces sí. Pero como decíamos, en el caso de Cuba solo lo recomendamos para reservas muy sencillitas. A lo mejor de unos días en La Habana y ya está, porque si no, luego ya a ver cómo organizas el traslado, etc. Lo que ha dicho Rafa hace un ratito. Muy bien. Laura pregunta con respecto a las tasas de Cuba. ¿Están incluidas las tasas de entrada y salida de Cuba en los paquetes de Travelplan? Sí, sí. Desde hace ya, pues creo recordar que tres años aproximadamente, la tasa de salida que se pagaba en el aeropuerto ya está incluida en todos los billetes y no hay que pagarla. Lo único que es necesario es comprar el visado o tarjeta turística que te lo van a exigir a la entrada. Pero no hay que pagar ninguna tasa de salida. Muy bien. Esmeralda pregunta, Claudia, si puede repetir el apartado de agentes de viaje para ver las fichas de los hoteles y los vídeos. Ah, sí, por supuesto. Vamos a irnos aquí otra vez. No sé si ellos ven la pantalla. Por supuesto, por supuesto. Genial. Mira, es travelprofessionals.meliacuba.es. Ya sé que es un poco complicado. La verdad es que podríamos haber utilizado un nombre un poquito más castellano y más sencillo, pero es el que es. De todas formas, si te metes en meliacuba.es y pones apartado profesional, también te sale automáticamente. Lo que tienes que hacer es darte de alta y entonces nosotros automáticamente te damos autorización, te mandan una clave y entonces ya tienes acceso a toda la información más actualizada de Meliá en Cuba. Muy bien. También hay varias preguntas de Ángeles y otra gente de viaje que preguntan por el tema del sargazo. Afortunadamente, igual que en los webinar que hicimos el año pasado, pues dimos las explicaciones de dónde sí y dónde no, afortunadamente este año no hay sargazo en ningún sitio. Cuba ha estado siempre a salvo de sargazo. Las corrientes no lo llevan hacia allá. La mayoría de sus playas están hacia el norte y protegidas. De modo que ni en los momentos anteriores en los que hubo mucho sargazo en otras zonas, Cuba se quedó a salvo y actualmente sí que me gustaría tranquilizar a todo el mundo. Te estamos teniendo, toco madera para que siga así, pero estamos teniendo un año absolutamente libre de sargazo. Toda la Riviera Maya está limpia, toda la zona de Punta Cana está limpia y, por supuestísimo, Cuba. Muy bien. Judith Delgado pregunta si podéis explicar en qué consiste el servicio concierge. A ver, nosotros tenemos servicio concierge en diversas áreas exclusivas. Vamos a empezar por la marca Meliá. En la marca Meliá, el atributo, digamos, exclusivo o el área exclusivo que tenemos, tanto en los Meliás de ciudad como en los Meliás de playa, es el área de level. En este área, pues, como hemos dicho, es un área más privada, con mejores habitaciones, mejores vistas, con un servicio personalizado, o sea, una recepción privada, con un check-in personalizado, con un servicio concierge, que es una especie de servicio de mayordomía. Entonces, esto dentro de la marca Meliá sería lo que es el servicio concierge. Otro de los atributos, por ejemplo, es que el cliente tiene el ley check-out garantizado. Esto dentro de la marca Meliá, lo que es el atributo de level. Y después, tenemos dentro de la marca Paradisus, tenemos dos atributos, que es el Royal Service, que es para adultos. Es, de nuevo, un área privada y exclusiva dentro del hotel Paradisus, donde también tenemos un servicio concierge o de mayordomía. Este, esta persona, pues, por ejemplo, vela, pues, porque el cliente, pues, por ejemplo, si quiere hacer una reserva en un restaurante especializado para por la noche, dentro del hotel Paradisus, pues, por ejemplo, se lo organiza, o, yo que sé, en el área de reserve, por ejemplo, pues, que, donde damos el servicio family concierge, pues, también hay un servicio concierge o un mayordomo, que puede organizar, pues, por ejemplo, un canguro para los niños. Es decir, digamos, es una persona, pues, que te asiste personalmente durante tu estancia, ¿no? Y esto lo tenemos en marca Meliá, área de level y también en la marca Paradisus, en los atributos Royal Service para adultos y family concierge dentro del área de reserve. Es un chollo, es decir, todo lo que ha explicado Claudia, por supuesto, nada que objetar. Yo como cliente y también como recomendación para vosotros, agentes de viaje, para vuestros clientes, siempre intentar reservar ese servicio porque es un chollo. Es tener un mayordomo que son personas formadísimas, educadísimas y muy serviciales. Es decir, cualquier cosa que le pidas, desde que te haga, cuando tú llegas, te deshaga la maleta o las marcas de ron que tú puedas querer, cualquier cosa que tú necesites, tienes un mayordomo cerca de ti para que se ocupe de que tú no tengas que estar, pues, yendo a buscar cosas o pidiendo, encargando reservas, como ha dicho Claudia en los restaurantes, etcétera, etcétera. Es un mayordomo a tu disposición y desde el punto de vista de ese cliente que tenemos, que busca el lujo, la comodidad o que lleva familia, es un servicio altamente recomendable. Muy bien. Raquel Pérez pregunta si es posible un circuito para familias en habitaciones cuádruples y también si hay tarifa especial para niños o tercer y cuarto pasajero. Bueno, siempre en todos los hoteles y todos los programas las tarifas de tercera persona y de niños son menores. Las habitaciones cuádruples en Cuba no siempre, no siempre en todos los hoteles hay, pero por supuesto que hay hoteles en los que se puede ver en los circuitos. Al meterte en interior puede ser un poquito más complicado, pero si nos pedís, hacemos la tramitación y os encontraremos las habitaciones que necesitéis y si no las encontramos, las construimos. No hay ningún problema. No, sí, sí. O sea, por ejemplo, en La Habana, pues tanto Melia Habana como Melia Coiba admiten dos adultos, dos niños en las habitaciones clásicas. En Cienfuegos, por ejemplo, también tenemos algún hotel que admite en habitación, pero aquí no en habitación estándar. Los clientes tendrían que reservar una junior suite para que quepan dos adultos, dos niños. Y luego, pues un poco yendo para abajo en Camagüey, pues lo mismo, sería una habitación superior que habría que reservar. Y en Melia Santiago sí que tenemos de nuevo habitaciones para dos adultos y dos niños. Y las de Trinidad, las habitaciones de Trinidad, el hotel que abriremos en verano del 21, esas sí que son muy grandes y sí que te admiten dos adultos, dos niños en la habitación básica, digamos. Entonces, como ha dicho Rafa, pues habrá alguna excepción en el interior donde habrá que irse a una habitación superior, pero si no en las clásicas de Melia en Habana, en Santiago y en Trinidad seguro que hay capacidad para dos adultos, dos niños. Muy bien. Luis Gutiérrez pregunta cómo está preparada Cuba para personas con movilidad reducida y también vuestros hoteles. Y si podéis aconsejar algún hotel en particular para personas con movilidad reducida. Sí, esto es un tema que cada vez más se demanda. Esto es así. Es decir, nosotros en Melia Coiba y Melia Habana sí que están adaptados. De hecho, estamos colaborando con una asociación precisamente que está intentando fomentar los viajes de personas con movilidad reducida a Cuba. Incluso creo que están organizando un próximo congreso en la capital. Entonces, en La Habana, desde luego, estos dos hoteles están adaptados. En Varadero, el Melia Internacional, que es el último que hemos abierto, también habría que mirar. Sí, Paradiso Princesa también. Es decir, esto tendríamos que mirarlo bien. También depende un poco del nivel de la minusvalía de la persona. O sea, esto habría de verdad que consultarlo puntualmente. Pero sí que hay productos en Habana y Varadero adaptados. Melia Trinidad, sin duda, también lo estará. Y después, en el resto de playas habría que ver el Paradisus. Por ejemplo, Los Cayos, que también es nuevo. Me consta que también está adaptado. Pero más allá habría que mirar. Habría que mirar caso por caso. Pero en Habana, a Varadero y Santa María y Trinidad Futuro, seguro que tenemos producto para este tipo de clientela. Muy bien. Francesc pregunta, cuando se hace un combinado, obliga a hacer la última noche en Habana. Y pregunta si se podría salir antes y evitar esa noche. Sí, no es que obliguemos. Como muy bien ha dicho Claudia en su presentación, lo recomendamos. Es decir, si por cualquier circunstancia el cliente, ya sea porque no dispone de días o porque lo prefiere, no quiere hacer la última noche en Habana, no hay ningún problema. Se le adapta el programa y no es cuestión de obligar, es cuestión de recomendar. Si uno viene de Cayos en avión, tiene que ser consciente y por eso no queremos arriesgarnos de que pueda haber retrasos. Si uno viene por tierra, los retrasos son prácticamente inapreciables. Pero lo que sí vas a tener es meterte la paliza de las seis horas de carretera, más las horas de espera en el aeropuerto, más luego las 10-11 horas del viaje de vuelta. Entonces, realmente es una paliza. Es por eso por lo que recomendamos estar en Habana la última noche, porque además te vas con muy buen sabor de boca recordando Habana. Pero si el cliente, por cualquier razón, se empeña bajo su responsabilidad en salir directamente procedente de los Cayos, pues por supuesto que se le puede adaptar el programa. Muy bien. Virginia Sanz pregunta, Claudia, sobre el funcionamiento del bono descuento. Hay varias preguntas sobre los bonos, si puedes repetir un poco la información. Claro. Esto es una promoción que ponemos en marcha siempre de cara al verano. Empieza en mayo, el 1 de mayo concretamente, y tiene validez hasta estancias hasta el 21 de diciembre. Entonces, se trata de unos bonos descuento. Hay dos importes, digamos, hay unos bonos descuento hasta 550 dólares por habitación para estancias de 4 a 6 noches. Y para estancias de 7 o más noches, hay bonos descuento por valor de 1.000 dólares por habitación. ¿Esto qué significa? Significa, vamos a irnos, si queréis, a la variante de 550 dólares, porque como la mayoría de clientes españoles, por lo menos, están en playa entre 4 y 6 noches. No tanto, siempre puede haber gente que esté 7 noches o más, pero vamos a irnos a la variante de 550 dólares. Nosotros al cliente, cuando llega al hotel, le entregamos como un talonario de bonos, donde dice, por ejemplo, bonos para canjear en el spa, en el G-Spa de cualquier Paradisus o Meliá. Entonces, hay dos bonos de 50 dólares, en total serían 100 dólares, por ejemplo. Lo mismo, pues, con bebidas extracarta. Pues, hay, a lo mejor, cinco bonos de 20 dólares, un total de 100 dólares. Cenas especiales, pues, 100 dólares también, dos bonos de 50. Upgrade de habitación, pues, hay un bono de 250 para canjear en hacerte un cambio de habitación a una habitación superior. Aquí lo que es importante saber es que si yo, por ejemplo, me quiero ir al spa y me quiero hacer un tratamiento que cuesta, yo qué sé, 80 dólares, yo no puedo dar dos bonos de 50, solamente puedo dar uno, ¿sabes? O sea, que tengo que pagar 30 dólares. O sea, como que no son acumulables. No sé si me explico. Es decir, si el bono es de 100 dólares en spa y, por ejemplo, el tratamiento que me vaya a hacer cuesta 100 o cuesta 80, yo no puedo dar dos bonos, solamente puedo dar un bono de 50. Y el otro lo tengo que canjear para otro servicio. Es decir, es un bono por servicio, de alguna manera. No sé si me explico, si tiene más preguntas que me lo diga. Claro, claro. Y ya lo explica mejor. Sí, porque hay varias preguntas, pues, nada, lo trasladamos a todos estos agentes que tengan preguntas sobre los bonos y demás, y si esto es solamente para Mediacuba o para el resto del Caribe o... No, nosotros esto también lo ofrecemos en la marca Paradisus en toda la región. Esto nace, de hecho, en la marca Paradisus hace un par de años y nosotros en Cuba lo hemos hecho extensivo solamente a un hotel de Meliá, al Meliá Buenavista en Cayo Santa María, que lo hemos mencionado en la presentación. ¿Por qué? Porque es un Meliá de lujo, pequeñito, boutique... Entonces, en Cuba hablamos de que esto lo estamos ofreciendo en los cuatro Paradisus. En los cuatro Paradisus más el Meliá Buenavista. Entonces, es una manera... Al final son bonos descuento y es una manera, pues, de animar al cliente a consumir, digamos, cosas que puedan ser extras, que no estén incluidos en el todo incluido de Paradisus y hacerle un descuento. Básicamente es un descuento. Perfecto. Inmaculada Roldán pregunta, ¿qué duración tiene el City Tour de La Habana que ofrece Travel Plan? El City Tour aproximadamente son entre cuatro y cinco horas. Depende de la cantidad de gente que hay en el grupo, del ritmo que lleven, las preguntas, pero aproximadamente son unas cuatro o cinco horitas. Perfecto. Bueno, sigue habiendo muchísimas preguntas. Voy a intentar resumir y agrupar algunas. Preguntan por, bueno, cuál es la mejor época para visitar Cuba, cuál es la época menos recomendable, cuál es la época más recomendable para lunas de miel. Si, bueno, podemos hacer aquí un pequeño resumen de fecha. Como decíamos al principio, los destinos caribeños, y Cuba por supuesto lo es, tienen unas variaciones de temperatura muy pequeñas a lo largo de todo el año. Por lo tanto, te vas a poder bañar en cualquier momento, vas a poder ir en manga corta en todos los meses y no hay, pues en este sentido tampoco hay unas temporadas donde haya muchas lluvias. En el Caribe llueve muy bien, es una zona del planeta donde llueve muy bien, porque suele llover de noche. Y cuando llueve, además, llueve mucho, pero durante muy poco tiempo. Por lo tanto, puedes disfrutar en cualquier momento. Si es cierto que, pues lógicamente, en verano, los meses de julio a agosto hace un poquito más calor, pero bueno, en el Caribe hace calor siempre, y si es cierto que hay meses en los que la ocupación es mayor, pues los meses de febrero y marzo, por todo el turismo, todos los clientes procedentes de los mercados americanos, lógicamente los hoteles están más llenos. Hay gente que le gustan los hoteles más llenos porque son más bulliciosos y tienes todos los restaurantes a pleno rendimiento, y hay gente que prefiere, pues los meses, digamos, valle, como puedan ser mayo, junio o septiembre y octubre, donde hay un poquito menos clientes y puedas tener más tranquilidad, pues en piscinas, en playas, etcétera, etcétera. Pero, desde mi punto de vista, el mejor momento para ir a Cuba es mañana mismo. Es decir, ya, hay que ir a Cuba ya, porque ahora hay unos precios fantásticos, la hotelería Cuba ha dado un cambio radical, La Habana, con la celebración del quinto centenario de su fundación, pues ha tenido un lavado de cara impresionante, luce de otra manera, los hoteles nuevos de Meliá son espectaculares, por lo tanto, estamos preparados para ir a Cuba en cuanto sea posible. No hay una recomendación de un mes preferido sobre otro. Perfecto, perfectamente explicado, Rafael. Miguel Incera pregunta sobre el cambio de moneda, si es donde mejor hacerlo, y para tarjetas SIM, para los clientes. Yo, personalmente, es una experiencia personal, una recomendación personal, no sé si Claudio piensa lo mismo, pero yo el cambio de moneda siempre lo hago en el propio hotel y a diario. Es decir, por supuesto, no tengo que llevar dólares, los dólares allí no circulan, ni es conveniente cambiarlos porque el cambio es desaconsejable, ni tampoco se lo va a pagar con tarjetas porque, aunque puedes hacerlo, no estoy seguro, yo tengo cierta desconfianza sobre las comisiones que me pueden cobrar los bancos. Entonces, como no sé qué bancos va a haber por medio y qué comisiones van a hacer, yo intento pagar siempre en efectivo. Igual que en otros destinos, podemos decir que no lleves mucho dinero en efectivo porque es peligroso, en Cuba no hay ningún problema por tener el dinero en efectivo, y lo voy cambiando en el hotel, todos los hoteles, y por supuesto los de Meliá lo hacen, te cambian el dinero y cada día lo que vayas a ir necesitando para pagar. Pero suelo manejar, llevo siempre euros, los cambio ya a CUC, el peso cubano convertible, que es la moneda de circulación para los extranjeros, y lo voy cambiando cada día en el propio hotel. Ya digo, es un destino seguro y no es... Personalmente, por supuesto que hay cajeros donde puedes sacar dinero, puedes ir a un banco, pero yo personalmente no lo recomiendo porque tengo ciertas reticencias respecto a las comisiones que me puedan cobrar. Muy bien. A ver, tengo varias preguntas sobre los traslados desde Meliá, Ana. ¿Son gratuitos? ¿Qué horario tienen? ¿Qué frecuencia tienen? Sí, son gratuitos, son gratuitos. Tenemos tres horarios en la mañana y tres horarios en la tarde. Por la mañana empiezan a las nueve de la mañana y después, si no me equivoco, son en un intervalo de una hora. El último por la noche sé que es a la vez que es el cañonazo, que es esto que se hace en el morro todas las noches. Pero en principio son cada hora por la mañana y por la tarde a partir de las cuatro de la tarde. Y los regresos, de todas formas, si no os lo puedo enviar exactamente. Exactamente. Y los regresos también son desde La Habana Vieja, desde enfrente de donde está la terminal de cruceros. Ahí se recogen a los clientes también. Hay tres horarios, tanto por la mañana como por la tarde. Y yo sé que el último es con motivo de cuando ya termina lo que es el espectáculo del cañonazo, que se hace todas las noches en el morro de La Habana, que debe ser sobre las... No sé, Rafa, si tú te sabes el horario exactamente. Las nueve. A las nueve de la noche. A las nueve de las nueve. Exacto. Entonces, evidentemente, claro, los clientes que quieran regresar de La Habana de Vieja más tarde, pues bueno, pues mira, te coges un taxi, que son... Un taxi o un coco taxi, que a mí me encantan, que son unos 10 EUC al Meliaco IBA y unos 15 EUC al Meliabana, que bueno, que tampoco tiene mayor problema. Muy bien. Maribel pregunta, ¿qué hotel recomendáis para solteros? Muy bien. Esto es muy bueno, muy bueno, sí, para solteros. A ver, a mí para solteros, claro, dirías, bueno, pues un hotel que sea solo para adultos, ¿no? Para mayores de 18 años, pero claro, también tienes que tener cuidado. La pregunta, Claudia, podemos contestar con otra pregunta, decir, ¿qué es lo que quiere hacer el soltero o soltera? Es decir, los hoteles del Caribe hoy en día están tan bien segmentados o que son adecuados para todo tipo de clientes. Es decir, un hotel como el internacional es perfectamente adecuado para solteros, pero es que también te lo voy a recomendar para lunas de miel y te lo voy a recomendar para el segmento senior y te lo voy a recomendar para el segmento familias, porque la industria hotelera ha mejorado tanto que ya no es como antiguamente, que había un segmento, había un tipo de producto especial para un segmento especial. Hoy en día, todos los hoteles, prácticamente todos los hoteles, salvo, lógicamente, los que son solamente para adultos, que no, eso obviamente no son para familias, pero todo el resto de hoteles manejan todos los segmentos si son adecuados. Vas a encontrar la zona de diversión, vas a encontrar la zona tranquila y luego ya la suerte o no que tenga el soltero o soltera de encontrar lo que busca, ya depende del empeño que ponga en ello. Exacto. De todas formas, nosotros simplemente, pues bueno, como mención, tenemos un hotel que es el Meliantillas, que está en Varadero, que son mayores de 16 años, que hoy no lo hemos presentado, pero este hotel organiza todos los años una fiesta de solteros. Es una fecha determinada, a finales de junio, si no me equivoco, os podemos pasar la información, pues donde se apuntan solteros del mundo entero, por decirlo de alguna manera, y entonces, pues bueno, hay un programa, que es un programa para ellos, y bueno, pues el soltero se puede hacer su reserva por Contrable Plan o por cualquier canal, y luego automáticamente, pues se adhiere a este programa específico que se ha hecho para este segmento de mercado. Que si queréis, os mandamos la información. Muy bien. Pregunta también de los circuitos presentados, ¿cuál es el más aconsejable para un grupo de personas mayores con alguna movilidad reducida, algún tipo de movilidad reducida? Bueno, yo los circuitos que ahora mismo suelo recomendar, y que a mí personalmente más me gustan, son los que tocan Cienfuegos y Trinidad. Es decir, Cuba es una isla que de punta a punta tiene más de 1.100 kilómetros, la variedad de paisajes y el patrimonio arquitectónico y cultural, artístico es enorme, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una semana de vacaciones o diez días, en el mejor de los casos vamos a tener un par de semanitas, y no nos tenemos que volver locos pasándonos todos los días, horas interminables de autobús o de un sitio a otro. Por lo tanto, viendo, uno cuando ve la Habana ya tiene cubierto prácticamente lo que es sus expectativas de arquitectura, cultura colonial, etcétera, etcétera. Vas hacia el interior, hacia la zona de Cienfuegos para conocer lo que hemos dicho, el campo, todos los paisajes, vas a pasar por el Parque Nacional del Ciénaga de Zapata, que es preciosísimo, y vas a llegar a la sierra donde vas a estar Cienfuegos Trinidad, y con eso, básicamente, para personas ya mayores que no tengan ganas o posibilidad de pegarse un tute más grande, pues con eso es más que suficiente. Muy bien. Rafael, han entrado varias preguntas acerca de una promoción o una oferta sin gastos que ha sacado Travel Plan, si está incluida la programación de Cuba, si esto es así. Nosotros no estamos incluyendo ahora mismo la programación de Cuba por una razón muy sencilla, porque está sujeto a las condiciones de emisión de los billetes aéreos. Básicamente es eso. Ahora mismo, pues las promociones que estamos haciendo nosotros, tanto nosotros como el resto de tour operadores, es fundamentalmente para dar confianza al mercado, animar a todo el mundo. Pues ahora mismo estamos en un momento, como bien sabéis, en el que hay un poco de incertidumbre en el cliente, hay dudas, si lo que tenemos que transmitir es confianza y seguridad, quitarle los miedos, y una manera de transmitirle esa confianza, pues es decir, oye, no te preocupes, que si llegado el caso quisieses cancelar, pues no habría problemas. De hecho, las condiciones habituales de cancelación son mínimas. Lo que sí tenemos que intentar transmitir a nuestros clientes, no solo es que le vamos a dar facilidades para cancelar si se arrepiente, sino fundamentalmente que no piense en ello. O sea, no pienses en la cancelación, piensa en tus vacaciones, planifica tu viaje porque te lo vas a pasar de maravilla, no hay ningún problema y te arrepentirás si no lo haces. Muy bien, perfecto. Preguntan por las intolerancias alimentarias en los hoteles. Sí, esto cada vez más es un tema y cada vez estamos más preparados, o sea, porque esto, sobre todo cuando tenemos tanto cliente individual como de grupos, pero en grupos se ve más porque te lo mencionan con anterioridad. Y sí, los hoteles empiezan a estar preparados para este tema. Incluso también, tal vez lo que es más complicado es el tema de la celiaquía. A veces el garantizar en todos los hoteles que haya todos los alimentos sin gluten que a lo mejor espera un cliente, esto todavía es un gran reto en Cuba. Pero se está mejorando y desde luego sí que se está cocinando de tal manera para que no haya contaminación en caso de que tengamos una persona celíaca y demás. El tema de la alergia al marisco o este tipo de cosas, pues eso es más fácil de solucionar. Pero sí, cada vez más nuestra dirección de alimentos y bebidas, pues esto es uno de los temas que está trabajando para garantizar también este asunto que sin duda cada vez hay más casos. Hola, buenas. Estoy sustituyendo un segundo a Jesús. Disculpadle un segundo, por favor, y vamos a continuar con las preguntas. Nos pregunta Ana que si nos podrías comentar del Meliá Marina Varadero. Muy bien, mira, el Meliá Marina Varadero es otro de los hoteles que tenemos en Varadero. Este es el único que no está en primera línea playa. ¿Por qué? Pues porque está en la marina, está en un puerto, en la marina varadero. Es un hotel, decimos que es un hotel que tiene puerto y tiene playa, porque a la playa son escasos cinco minutos, porque es una zona donde la península varadero es muy estrechita. Entonces sí es verdad que hay que cruzar por un puente, pero nosotros lo hemos probado, vamos con Rafa incluso, y estás mucho más cerca de la playa en este hotel que muchas veces en hoteles que sean muy construidos hacia el interior y que sean horizontales. Es un hotel vertical, tiene unas fantásticas vistas al puerto, está justo en la misma terminal donde salen los barcos, los famosos cruceros del sol, que es una excursión que hace casi todo el mundo cuando visita Varadero, pues puedes ir andando a coger el catamarán. Y además este hotel tiene un pequeño centro comercial, que en realidad es como un pequeño pueblo, donde tienes tiendas, tienes bolera, tienes un centro de una discoteca por la noche, y bueno, es una zona que tiene su ambiente, tiene su paseo marítimo. Entonces es un hotel cinco estrellas de gama intermedia, pues muy agradable también. Muy bien. Sin duda una buena opción dentro del rango de hoteles de cinco estrellas intermedios. Muy bien. ¿Noches recomendables en La Habana? Trescientas sesenta y cinco. Mínimo tres, ¿no? Mínimo tres. Sí, en La Habana, yo soy un enamorado de La Habana, por eso es la broma de, cuanto más tiempo en La Habana, más te enamoras de ella. Hay que tener en cuenta que por los horarios de llegada del avión, la primera noche prácticamente no hacen nada. Llegas al hotel y te metes en la cama por el jet lag, porque estás aterrizando prácticamente a las ocho de la noche, entre que llegas al hotel, haces check-in, etcétera, etcétera, la primera noche no la vas a aprovechar. El segundo día es la primera toma de contacto con La Habana, y si además queremos hacer alguna excursión, por ejemplo al Valle de Viñales, que es una preciosidad, que es una excursión que nos va a llevar un día entero, pues vamos a necesitar un mínimo de tres noches. Menos de tres noches yo no le recomendaría porque al cliente se va a quedar luego con las ganas, luego va a llamar por teléfono diciendo que le quitéis una noche de playa y le metáis una noche más en La Habana. Entre tres y cuatro está muy bien a partir de ahí. De hecho, las estadísticas que tenemos nosotros de venta cada vez se venden más estancias puras en La Habana. Hay gente que ya ni tiene interés en ir a la playa, pues bien, porque viva en zonas de playa aquí en España y se quieren quedar más días en La Habana porque ya yo creo que es una ciudad en la que recorrer cada calle, cada rincón, cada manzana es una experiencia única. No lo vamos a... Una ciudad como La Habana tiene una magia especial. Puede haber ciudades que sean más bonitas, puede haber ciudades con más tiendas, con más nivel de vida, pero la magia, la experiencia callejera de pisar La Habana es como muy bien decía Claudia, algo que todos tenemos que hacer al menos una vez en la vida, pero yo diría al menos una vez al año hay que ir a La Habana porque te envuelve su encanto y su magia. Muy bien. A ver, Pepio Caña hace una pregunta que si se puede reservar ya para viajar en noviembre. De momento todavía no tenemos puesto a la venta la temporada del invierno. No obstante, si hay que hacer una reserva a medida específica porque hay cualquier tipo de urgencia, la hacemos a medida, aunque ya digo que aunque el producto general del invierno hasta finales de abril probablemente no lo tengamos puesto a la venta. No obstante, si hay una reserva a medida, se hace sin ningún problema. Muy bien, muy bien. A ver, comento para varios agentes de viaje que han hecho alguna cuestión particular sobre alguna reserva, ¿vale? Que si pueden escribir directamente, pues o bien directamente a Amelia o a Travelplan y así podrán tramitarle y responderle a esas... Si puedes poner los datos de contacto, Claudia, en pantalla, ¿vale? Para que cualquier pregunta o alguna cuestión sobre alguna reserva en particular, ¿vale? Que lo hagan directamente. Exacto. Perfecto. En esa dirección de correo electrónico es nuestra asistencia comercial y ya digo, tanto o cualquier problemática que pudiese haber con reservas concretas como dudas o preguntas que hayan quedado en el tintero pues a lo largo de esta exposición, pues también nos las pueden hacer llegar y estaremos encantados de contestarles. Sí, nosotros igualmente cualquier recomendación de, no sé, recuesta de tipo de habitación o de, no sé, pues un cliente que sea alérgico o algo que debamos saber o que queráis consultar, aquí estamos, en info arroba meliacua.es. Claro, porque están preguntando por muchísimas preguntas específicas sobre hoteles, sobre capacidades máximas, que tienen grupos de 70 para, pues, digamos que todas esas preguntas, por favor, hacerlas directamente tanto a Meliá como a Travel Plan para así agilizamos y vamos finalizando la ronda de preguntas. Igual que para, también pregunta por las fiestas de singles que has comentado, Claudia, ¿vale? Sí, sí. Que directamente te llamen o escriban al correo que aparece en pantalla. Exacto. Si quieren que me llamen también por teléfono, sin problema, o que me manden un correíto y ya les mando toda la información. Vale, perfecto. Porque Paola hace una pregunta sobre, si puede hacer un breve resumen sobre Travel Professional. Vale, a ver, esto cuando entréis, pues, como hemos dicho, os tenéis primero que registrar y entonces os mandan un código, o sea, yo tengo que dar desde aquí autorización, os mandan un código y ya entráis. Entonces veréis el banco de imágenes de Meliá de todos los hoteles, o sea, todo el banco de imágenes que constantemente se está actualizando de todos los hoteles de Meliá, ahí está. Todos los vídeos que tenemos de los hoteles, todo lo que son fichas técnicas de cada uno de los hoteles, donde también aparece, por ejemplo, hay fichas técnicas que están muy especializadas en segmento grupo, donde aparecen también abajo, pues, las capacidades de los salones, las opciones de cócteles o de almuerzos o de cenas fuera de los salones del hotel, es decir, en área de piscinas. O sea, hay un nivel de detalle muy importante. Las presentaciones, pues, que habitualmente hacemos también están colgadas allí y todo está, pues, muy actualizado. Está en distintos idiomas, o sea, las fichas técnicas, bueno, eso aquí en este caso no viene al caso, pero es realmente el entorno para la gente de viajes, pues, si necesita, pues, consultar cualquier cosa muy concreta, pues, de nuestros hoteles. También hay mapas, o sea, los planos que yo he enseñado aquí, por ejemplo, los mapas de los hoteles, por ejemplo, en un hotel Paradisus, que siempre sueles tener tres áreas, el área Paradisus estándar, el área Royal Service adultos, el área de Reserva con Family Conscious, pues, tienes los mapas, tienes el número de habitaciones, las capacidades, etcétera, etcétera, por habitación, todo este tipo de cosas. Folletos, hay folletería, que os podéis descargar en digital, de todos los hoteles de la compañía. Entonces, bueno, es un entorno bastante completo que os recomendamos que entréis. Muy bien, Cristina pregunta sobre si existe la posibilidad de hacer algún tipo de visita a una fábrica de puros. ¿Qué restricción hay con los puros para sacarlos del país? Sí, en el City Tour se visita una fábrica de puros, en las excursiones a Viñales, también a Viñales, que precisamente es zona productora de hoja de tabaco. También hay visitas para ver cómo se elaboran y dónde se pueden comprar. Y lo que sí, pues, siempre recomendamos, yo, que soy un ex fumador de puros y durante muchos años he disfrutado mucho del tabaco vano, que sin duda ninguna es el mejor del mundo, lo que sí recomiendo encarecidamente es que siempre se compre en tiendas. Todo el mundo, cuando vamos allí, creemos que lo podemos conseguir en el mercado negro de manera irregular, pero en el 80% de los casos te van a engañar y te van a dar rato por liebre. Desde el punto de vista de restricciones, en la aduana española, cuando llegas, puedes introducir en el país sin necesidad de enseñar factura ni pagar impuestos, un máximo de 50 puros. Más de 50 puros ya tienes la obligación de enseñar las facturas y pagar los impuestos correspondientes porque ya estarías importando. Pero 50 puros se pueden entrar en el país sin ningún problema. Muy bien, preguntan si la estancia durante la Navidad o fin de año, en el PVP de los paquetes, viene incluido el suplemento por cena de Navidad o fin de año. Sí, depende de los hoteles. Hay hoteles en los que habitualmente ya te lo incluyen en la propia tarifa y cuando es un suplemento, pues al hacer la reserva, el suplemento te va a saltar de manera automática. Muy bien, Sergio Escanciano pregunta si podéis, Claudia, si podéis confirmar que las reservas de Cuba no suman puntos a través del canal MeliaPro. Si podías recordar esta información, por favor. A ver, otra vez. O sea, si la agencia de viajes, al final MeliaPro es el canal para las agencias de viajes de Melia.com. Si el agente de viajes hace reservas directamente a través de este canal, sí que acumula puntos. Lo que no acumula puntos es si haces la reserva a través de Travel Plano de un mayorista. O sea, si los hoteles de Cuba sí que acumulan puntos en MeliaPro. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, perfectamente, Claudia. Bueno, esto no es una pregunta. Ha habido varias propuestas que piden para cuando un hotel en la Habana vieja, ¿no? Para Melia. Que están deseando que... Muy bien, muy bien. Sí, nosotros también. No ha sido uno, sino varios comentarios que están deseando que tengáis un alojamiento en el CAC antiguo de La Habana. Es verdad, es verdad. La verdad es que nosotros también, porque, bueno, fuimos los primeros en llegar hace 30 años, ¿no? Y de momento hay proyectos, pero no hay nada que pueda confirmar todavía. Nosotros también lo deseamos, lo necesitamos. Además, nos gustaría que fuera el momento en el que también podamos introducir una nueva marca en Cuba, ¿no? Probablemente una de las marcas premium que en la actualidad, pues, no gestionamos todavía en Cuba. Sería bueno y nos gustaría poder entrar en Cuba con esta marca, ¿no? Ya sea con la marca Gran, con la marca Gran Melia, o con la marca Mii en la Habana vieja. Esto es un deseo. Hay proyectos y veremos a ver si pronto os podemos dar una buena noticia en este sentido. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando con las últimas preguntas. Comentar a los agentes de viaje que si hay alguna pregunta, si se quedó sin leer, por alguna cuestión de alguna reserva puntual, alguna información particular. Como comentamos anteriormente, escribir directamente a Travelplan o a Melia Cuba y, bueno, estarán encantados de poder responder y resolver todas las dudas que tengáis. Entonces, pregunta Chiruca, 10, ¿qué hotel recomendáis para una pareja? ¿El Paraísus, Los Cayos o el Buenavista? Complicado. O sea, aquí lo primero que hay que ver si quieren hacer una Habana Varadero, donde, como hemos dicho, la logística es sencilla porque tienes un traslado por carretera de dos horas y media, o si prefieren irse un poquito más lejos, que ya hablamos de seis horas por carretera, a no ser que decidan coger el avión, como ha dicho Rafa, que también es una opción, pero ahí estaría Santa María. Yo, desde luego, en plan pareja y si quieres conocer una playa todavía más virgen, más idílica y tener esa sensación de isla y hacer este recorrido tan bonito desde La Habana hasta Santa María, pasando, parando, por ejemplo, en Remedios, que es una ciudad colonial muy bonita antes de coger el Pedraplén, yo, desde luego, me haría una Habana Meliabuena Vista. En pareja, si tienen los días, que esto lo puedes hacer también en siete días, es decir, sería la misma duración que un varadero, yo lo haría. Evidentemente, el PVP es un poquito más alto porque el factor traslado es un gasto adicional, la lejanía. Pero sí, yo haría un Meliabana, Meliacoiva con Meliabuena Vista, sin lugar a dudas, para una pareja. Muy bien. Beatriz Álvarez pregunta que para un cliente que solamente tiene una semana de vacaciones, ¿hacer un Habana varadero clásico es demasiado sencillo? ¿Tenéis alguna propuesta para que Beatriz le pueda recomendar a su cliente? No, sencillo en absoluto, al contrario, yo lo llamaría perfecto. Es decir, el viaje a Habana varadero es el, el producto a Habana varadero es el que más vendemos, el que históricamente siempre en Cuba más se ha vendido, el que más le gusta al cliente español y no tienen nada de sencillo. Otra cosa es que digamos que es un cliente que ya ha ido varias veces a varadero y prefiere descubrir los callos. Pero para un primer viaje iniciático al destino sin duda el Habana varadero puede calmar todas las expectativas que tienes sobre el destino. Es muy, muy recomendable. Muy bien. Jaime Vega pregunta si tenéis combinado con Nueva York. Sí, vamos a ver, los combinados con Estados Unidos existen. El único problema y suele salir, este tipo de preguntas suelen salir en los webinars que hacemos sobre el destino, el único problema es el transporte aéreo desde Estados Unidos a Cuba. No es lo más cómodo, no es lo más cómodo, pero como poder hacerse se puede hacer siempre y cuando tengamos la posibilidad de reservar el vuelo y haya que ahora haya la conexión aérea que ahora con la presidencia, la actual presidencia de Estados Unidos se han estado recortando mucho las frecuencias que había, en otros tiempos hubo más posibilidades y más facilidades, ahora está un poco complicado y siempre existen las restricciones de viajar porque los viajes de turismo a Cuba desde Estados Unidos oficialmente están prohibidos. Otra cosa es que camuflemos nuestro viaje con las famosas 12 licencias, las 12 categorías que hay y podamos ir. Y otra de las recomendaciones es hacerlo vía Cancún. Yo cuando lo he hecho normalmente lo he hecho vía Cancún, he ido a Cancún y de Cancún a La Habana que hay una hora de trayecto y es mucho más fácil y la conexión hay muchas más facilidades en todos los sentidos pero se podría hacer un Nueva York-Habana siempre y cuando encontremos la combinación aérea para ir de Nueva York-Habana. Perfecto. María Villaverde pregunta Claudia sobre la compra de entradas para los conciertos. Si estos están incluidos para los alojados en el hotel si puede comprar aparte... No, no, no. No, es que eso es puntualmente, ¿no? Pues es como aquí, ¿no? Que de repente pues una sala tiene un tiene un concierto y no, no están incluidos. El hotel sí que tiene información y se pueden comprar en el Meliaco Iba pero no están incluidos porque estamos hablando de cuando hay conciertos de músicos de músicos conocidos pues es como aquí, ¿no? Que bueno, pues que hay la entrada pues no sé exactamente cuánto puede ser el precio pero lo que sí que solemos tener es la información, ¿no? De cuándo se va a celebrar qué cosa, ¿no? Eso sí Pero yo eso sería algo más que preguntaría cuando cuando llegue cuando llegue el cliente al hotel en el Meliaco Iba que lo pregunte y si quiere pues compra su entrada para disfrutar del concierto del del artista en cuestión Muy bien Otra pregunta de Ana María Torru pregunta si los vuelos internos llevan maleta facturada incluida en el precio Sí, sí, sí en Cuba no tenemos todavía la moda de las taifas aéreas sin maleta Afortunadamente son líneas 100% vacacionales y saben que el turista que llega a La Habana pues tiene su maletón o maletones dependiendo del tamaño del equipaje pero sí está incluido en el precio del boleto y no hay ningún problema para ir con tus maletas es que va todo el mundo con las maletas no hay no hay que preocuparse por ello Perfecto Bueno pues para ir terminando Cristina hace una pregunta sobre la comida típica que se puede comer allí si se come langosta si es típico comer langosta que unos clientes la han preguntado y quería pues darle un poco de información acerca de la gastronomía cubana pues aunque parezca sencillo no sé Claudia a ti pero a mí por supuesto la langosta es exquisita el arroz con frijoles sí aunque parezca algo sencillo y popular yo disfruto comiéndome un arroz con frijoles y un poquito de pollo asado y el cerdo también Sí es una experiencia o un puerquito la púa también son platos típicos pero el arroz con frijoles yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es un espectáculo está buenísimo y es algo que habitualmente no lo vamos a probar aquí en España el puerquito la púa es cerdo asado es un cochinillo asado que en muchos de los paladares en muchos de los paladares de La Habana que ha comentado antes Claudia lo vamos a encontrar con una calidad no os voy a decir que igual que la de Segovia por supuesto sería pretencioso por mi parte pero con una calidad muy alta el cochinillo en La Habana está muy bueno Sí luego ellos también trabajan mucho con tubérculos la malanga y este tipo de cosas luego pues el plátano el plátano frito el puré de malanga está buenísimo no os iráis que son ya las doce y media y como vamos a hablar de comida Sí así es Me voy para el aeropuerto ya me voy para el aeropuerto ya Bueno yo creo que con esta con esta respuesta ya finalizamos la ronda de de preguntas para aquellas cuestiones que se han quedado en el tintero por favor yo creo que Rafael y Claudia estarán encantados de todas vuestras cuestiones vuestras preguntas hacérselas directamente a sus datos de contacto que aparecen aquí en la pantalla Exacto Por nuestra parte bueno daros las las gracias tanto Claudia como Rafael tenemos muchísimos correos dando las gracias y la enhorabuena por la excelente la excelente formación que ha sido que ha sido súper interesante bueno si queréis despediros por mi parte el que tiene que agradecer es la oportunidad de poder compartir pues este esta fascinación que tengo yo personalmente por Cuba el agradecido soy yo por vuestra paciencia por escucharnos y ya digo y no no tengáis ningún reparo en dirigirnos hasta nos podéis mandar hasta preguntas de recetas gastronómicas en esa dirección o contestaremos cualquier duda que tengáis Sí igualmente por nuestra parte muchísimas gracias por el interés por la paciencia por todo y bueno aquí estamos y gracias también a Travelplan y a Bookingfax por darnos la oportunidad y y nada desearnos a todos buenas ventas que es lo que nos hace falta muchas gracias y y aquí estamos para lo que necesitéis Muy bien pues por parte de Bookingfax también daros las gracias a todos los agentes de viajes recordaros que mañana tenemos formación con Meliá Benidorm os esperamos a todos así que bueno buenos días y buenas ventas y con Meliá Benidorm los agentes de viajes Gracias por ver el video.